La guía es importante, el valor son ellos, los mayores son nuestro valor. La guía solo viene a ayudarles, a reconocerles su situación, a reconocerles el lugar de dignidad que tienen que tener en la sociedad, a darles las gracias por todo lo que han hecho y a decirnos a los que todavía no somos mayores, o no tan mayores, que hay que saber respetar, que es de las mejores cosas que nos han pasado en la vida de nuestros mayores, que son una fuente de cariño, de sabiduría, de acogida, de solidaridad y que el hecho de que vayan avanzando en la edad, de que vayan teniendo más arrugas, de que vayan teniendo menos autonomía, no significa que sean menos personas al revés, significa que son igual o más valiosos y que nosotros les debemos, los más jóvenes, todo el respeto, toda la admiración y todo el cariño, si no, no seremos nunca sociedad.